¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Estáis pasando bien? ¿En el campus? ¿Sí? ¿Me dejáis por un rato con vosotros? ¿Sí? Pues venga, vamos. He sido el primer día que he podido acercarme al campus, que estaba de vacaciones. La verdad que es un placer poder realizar este primer campus en mi localidad, en la ciudad donde he nacido. Y bueno, sobre todo brindarle a los niños de aquí, de todas las zonas colindantes, la oportunidad de pasárselo bien, de disfrutar durante el verano de muchas actividades, de fútbol, de piscina, de hacer visitas al Tour del Bernabéu, al Tour de la Selección, al Retiro. En Leganes hay miles de niños haciendo deporte y fruto de que haya tanto niño haciendo deporte, luego salen deportistas de elite como Dani. Agradecer a todo el Ayuntamiento de Leganes, al alcalde, pues bueno, todas las facilidades que me han ofrecido, porque la verdad que ha sido un placer desde el primer día realizar el campus y llevarlo hacia adelante. El deporte no solo sirve para pasárnoslo bien, sino que sirve para transmitir valores. Leganes es la ciudad que soy gracias al deporte, entre otras cosas.